Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a Laura, que es la responsable de que estemos acá, y a los organizadores por habernos invitado. Yo me llamo Carolina Cernadas, soy pediatra, vengo de la terapia intensiva y soy especialista en estadística matemática del Instituto del Cálculo. Y me ayudó a preparar esta charla Maximiliano Di Stefano, que está ahí atrás, levanta la mano Maxi, que es licenciado de vida informática y que es una parte muy importante de nuestro equipo de datos en salud. Bueno, sé que la mayoría conoce el Garrahan, pero por las dudas, el Hospital Garrahan es un centro pediátrico de referencia en la Argentina, es un hospital público, lo decimos con muchísimo orgullo, es un hospital de alta complejidad, es un hospital que recibe la mayoría de los casos complicados pediátricos, no solo de la Argentina, sino de muchos lugares de Latinoamérica, y es un centro que tiene una altísima presión asistencial. Hay chicos muy graves, muy urgentes todo el tiempo, y eso hace que otras iniciativas, no es que sean difíciles de implementar, pero la presión asistencial se vive todos los días en los pasillos del hospital. Como dije antes, es un centro que tiene casi muchas, muchas especializaciones que otros lugares de Sudamérica no tienen, y por eso tenemos mucha afluencia de pacientes. Bueno, si hay algo que tiene el hospital, como muchos centros públicos y privados de la Argentina, es datos. Esto es solo los números del 2017, como verán, bueno, ahí tiene todos los números, pero por ejemplo, se hacen 608.934 consultas anuales, más todos los números que ven ahí, que son importantísimos. Pero además de eso, hace ya dos o tres años, el Garrahan inauguró un programa de telemedicina, con lo cual a través de tecnología a distancia, se hacen consultas a otros hospitales públicos, en este momento tenemos más de 230 hospitales públicos conectados, y se hacen 60.000 consultas online al año. Con lo cual esa es otra fuente de datos importantísima. Bueno, pero como mencionaron mis dos colegas antes, tener datos no quiere decir que podamos usarlos para generar conocimiento. Y eso fue un enorme desafío que se tomó desde la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan, que la es jefa es la doctora Susana Rodríguez, para ver cómo podíamos poner estos datos al servicio de generar conocimiento, que es el área que a mí me compete. Bueno, ¿en qué situación estábamos hasta el 2016? Digo, el 2016 no es que ocurrió un milagro en el 2016, sino que fue el momento en que la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital pudo poner recursos mínimos, aunque sea, o gente dedicada, entre las cuales me cuento, para ordenar un poco este tema. Entonces, antes del 2016 voy a contar una situación que creo que debe ser conocida para muchos. Los médicos y otros profesionales de la salud, esa es otra característica muy linda que tiene Garrahan, no solo los médicos investigamos, hay biólogos, bioquímicos, administrativos que investigan, una gran cantidad de profesionales. Entonces, tomábamos los datos del paciente durante mucho tiempo del papel, pero por suerte ya hay historia clínica electrónica, en el Garrahan también, así que hemos salido del papel hace unos 4 o 5 años. Pero bueno, de la fuente de datos que sea, se tomaban los datos de los pacientes y se cargaban donde se podía, ¿no? El formato Excel es casi la reina del formato para cargar datos, pero como ustedes saben, si ustedes imaginan la carga de datos en un hospital, muchas veces hay que estar al lado en un consultorio o en la cama del paciente y uno no tiene el Excel al lado. Entonces, lo que eso hace es que se generen formularios de recolección en papel y bueno, yo ahí puse un semáforo porque ahí empezaban los primeros problemas, ¿no? No solo pasar del papel al Excel, también es un problema. En una institución, que para los que no la conocen, no se dedica a esto, se dedica a atender pacientes. O sea que esto se hace como se puede mientras tanto. Bueno, y cuando podíamos hacer esto de acá, se cargaba donde se podía. O sea, los datos se guardaban en cualquier lado, básicamente. La computadora, el Excel, el de mi casa, el Google Drive, un pendrive, ¿no? Y es así. El médico tiene una versión en un lado, una versión en el otro, nadie... Bueno, esto lo voy a contar más en detalle en un ratito. Y finalmente, para los que nos dedicamos a la estadística, que somos unos pocos en el hospital, cuando nos llegaban las cosas a nosotros, después de mucho trabajo, eso lo quiero remarcar, muchísimo trabajo de los profesionales que investigan, el 90% de las veces, las cosas no nos servían para hacer las cuentas. Entonces, los desafíos más frecuentes con el tema de la recolección de datos es que se recolectaban en formatos inadecuados. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Edad, en vez de cargar la numérica, se pone cuatro años. Cualquiera que hace cuentas sabe que con una variable de texto no vamos a ningún lado. La metadata no estaba definida ni estandarizada. ¿Qué quiere decir eso? Un poco como contaba Laura, los datos demográficos en el hospital se juntan para todos los protocolos de investigación, pero cada uno juntaba procedencia como le parecía, por ejemplo. La estructura de los datos era incorrecta en el sentido de que muchas veces los métodos estadísticos necesitan formatos particulares de las filas y columnas para hacer cuentas. Y como esas preguntas no estaban ni generadas, no podíamos llegar a ese paso. Bueno, los datos no trazables, ¿no? Todos sabemos que en Excel si cambiamos algo, borramos algo, ¿no? No hay forma de darse cuenta que qué había antes, qué hay ahora. Y imposibilidad de aplicar reglas de calidad y consistencia en forma sistemática. Estas reglas se aplican cuando haces el análisis estadístico. Muchas veces ya es tarde. El médico o el profesional de la salud ya terminó su investigación y si le haces corregir el Excel, muchos trabajos se terminan abandonando. Con el tema del archivo y guardado de los datos, bueno, esto que contaba, guardado datos en múltiples sitios sin ningún tipo de regla de seguridad, bases de datos con varias versiones. Entonces, si les ha pasado esta, vos empezás a hacer unas cuentas y vienen y te dicen no, 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 espera, espera, esa no era la que tenían los últimos pacientes y llega un momento que no sabés ni cuál era, la de verdad. Una dificultad enorme en el seguimiento de la ley de protección de datos personales, datos filiatorios en Excel por todo el hospital y monitoreo de extracción de datos para publicación limitado. Bueno, esto es una forma muy elegante de decir, se robaban los datos, hay gente que se roba los datos, saca los datos del Garrahan, va y publica y no nombra ni a la institución ni a los investigadores y no había ninguna manera que pudiéramos controlar eso. Y en el análisis del reporte, un poco lo que yo contaba, terminábamos haciendo cuentas sobre cosas de las cuales teníamos enormes dudas de que fueran la verdad el asunto en general. Bueno, muchas veces nos traían estas cosas, después de un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo de la gente, de los profesionales, y nosotros en realidad queríamos esto, que estos son ejemplos del NIH, así que sabemos que no son nuestros solamente. En el 2009, la doctora Susana Rodríguez hizo un estudio de investigación en el hospital, en donde todavía, entre el 2006 y el 2009, se investigaba bastante menos, en donde evaluó factores asociados con la aprobación de desarrollo y publicación de proyectos de investigación en el hospital pediátrico. Y brevemente, lo que quiero mostrar, no veo nada, lo que lo mostré ahí, de 190 trabajos presentados, presentados quiere decir que hubo gente que trabajó, hizo todo el proyecto, y de 125 trabajos aprobados en el hospital y en el cuerpo normativo importante sobre cómo aprobar, con comités de revisión institucional y de ética, similar a la IRB norteamericana, que tiene muchas instituciones, de 125 trabajos aprobados, fíjense que menos de la mitad, solo 40, se publicaban. Cuando se hizo una encuesta preguntando a los profesionales de la salud cuáles eran las principales barreras, una, casi el 40% de la población, contestó que ellos lo expresaban como dificultades en el análisis estadístico, porque es como el link que tiene el profesional de la salud, pero atrás de eso está el Excel que no está bien hecho, donde lo junté, está Data Management, en realidad que es una cultura que en la Argentina todavía falta desarrollar. Bueno, entonces lo primero que hicimos en el 2016, yo, con mis antecedentes, ya había trabajado con esta aplicación, pusimos RedCap. RedCap, no sé si lo conocen, para los que no lo conocen, la sigla es Research Electronic Data Capture. RedCap es una aplicación web para la creación y administración de bases de datos de investigación con criterios de seguridad. Está desarrollada y mantenida por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, con financiamiento del Instituto Nacional de Salud Norteamericano, UNIH. Está orientada a instituciones académicas o gubernamentales, es decir, uno entra como consorcio, entra como institución, yo no puedo entrar como yo sola, digamos. Es gratuita, esto no puedo enfatizar lo importante que era para el Hospital Garrahan que esto fuera gratis. Y hoy está presente en 2.586 instituciones en 116 países. Este es el mapa, como verán en la Argentina, todavía somos poquitos centros, pero una buena noticia de hace tres semanas es que arrancamos siendo el último y pasamos a ser el primero de Argentina de uso de RedCap, que está publicado en Vanderbilt, así que estamos muy contentos con eso. Bueno, ¿qué nos resolvió? Más allá de tener una aplicación que nos permitiera administrar la Administración Centralizada de Datos de Investigación, lo primero que nos abrió la puerta, se nos generó la oportunidad, si bien el hospital tenía ya un cuerpo normativo importante en la aprobación de protocolos, consentimientos informados y ese tipo de cosas, nos permitió normatizar el uso de bases de datos de investigación. Nosotros tenemos normatizado quién es el dueño de los datos, quién los presta, uno dice normativa y piensa cosas legales, pero en el fondo no es otra cosa que quién le presta a quién los datos, y por suerte tenemos ya dos modelos distintos de acuerdos de confidencialidad con otras instituciones, porque el hospital es un lugar que trabaja mucho con las instituciones locales y también fuera de la Argentina. Bueno, nos resolvió el nivel de seguridad. El RedCap es una base que está instalada en el servidor del hospital y al que se entra con contraseña y usuario, y además es trazable en ese sentido. Yo siempre digo que es un sistema de rebotón. Todo lo que hagas en RedCap tiene tu sello de qué usuario estuvo en la actividad, fecha y hora. O sea que no hay posibilidad de hacer ningún cambio en RedCap sin que vos te enteres quién era el que estuvo trabajando. Tiene trazabilidad de los datos. En RedCap los datos no se borran, sino que se reemplazan y tenés trazabilidad de qué se borró, cuándo, quién lo hizo, a qué hora. Bueno, los datos de investigación están guardados en el servidor del hospital, como en la misma historia clínica electrónica. Ya estamos, yo digo, ya salimos, estamos saliendo progresivamente de las computadoras, los C, los pendrive, se guarda todo en RedCap. Bueno, tiene una innumerable cantidad de reglas de calidad y consistencia de datos, pero un proyecto que les quería contar, que estamos muy contentos, que empezamos el año pasado, es que nos permitió estandarizar datos en el hospital usando plantillas o templates. Las templates o plantillas son formularios previamente diseñados, conjuntos de variables y consensuados por expertos del hospital para ser aplicados en los protocolos en forma total o parcial. Eso quiere decir que nosotros, en general, sugerimos que se colectan las cosas de esa manera y que si las variables las vas a colectar de otras maneras, respetes también el formato del hospital. Los formularios hoy existentes son demografía, nutrición, molecular y genómica y el de ancestría, que estamos trabajando con la gente de la iniciativa Poblar. Pero una cosa que les quería contar del template de demografía, así es como se ve en RedCap, es que, por ejemplo, en el hospital la variable género ya no es más masculino y femenino, lo que se le propone al hospital. Tenemos la opción transgénero, por ejemplo, esto fue consensuado con los servicios de salud mental y servicio social del hospital y se definió para el hospital. Y, por ejemplo, apareció la variable orientación sexual, también con definiciones consensuadas para el hospital. Y esto también pone sobre la mesa para nosotros que a los investigadores se les abra un poco la cabeza y piensen en otras opciones y otras realidades que viven nuestros pacientes. Bueno, y hablando un poquito de nuestro asomo a Big Data, nosotros todavía no estamos en Big Data, pero nos estamos asomando, es que nuestra institución, en el 2015, llegó este año, tenemos un secuenciador de última generación, así que ya tenemos los datos de genómica. Y los datos de genómica tienen un doble desafío. Por un lado, como ustedes saben, hay variables clínicas para juntar, para colectar, y este template que se armó fue una iniciativa que se dio con la gente del laboratorio de las áreas de genómica y con los clínicos, y nos pusimos todos de acuerdo en un estudio de genómica, que es lo básico que tenés que juntar. Todo esto está disponible para el investigador, vos no lo tenés que armar de cero. Vos tenés un protocolo, levantás este formato y lo podés editar en algunas variables adaptándolo a tu necesidad. Y bueno, acá es donde Maxi se nos empezó a hacer, ya era fundamental para algunos grupos, los bioinformáticos, pero empezó para nosotros a tener un rol más preponderante. Como ustedes saben, los datos que vienen de los secuenciadores no están en filas y columnas, sino que están en formatos muy diferentes. Acá Maxi, esta es una diapositiva que armó él y que nos prestó él, y que nos va contando la secuencia de cómo los datos bajan realmente con mucho peso, y los vamos tratando de adaptar a formatos más usables para nosotros, para hacer modelos estadísticos un poco más tradicionales. Así es como bajan del secuenciador. Para los que hacemos cuentas de estadística tradicional, lloramos y los llamamos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una secuenciación de ADN ya puesta con bases de referencia, entonces acá ya podemos identificar algunas secuencias conocidas, y además hay reglas de calidad, este es un trabajo que hacen los bioinformáticos también, que nos dejan un poco la información relevante, y lo que no tenemos que mirar lo van filtrando, y finalmente se va convirtiendo en archivos que ya se parecen más, archivos de texto separados por comas o por tabs, que contienen ya las variables más cercanas a lo que nosotros vamos a usar. Aún así, de acá al método estadístico que tenemos que usar para un estudio clínico, hay un camino para seguir. Hoy el hospital tiene tres áreas de genómica muy fuertes, genoma humano, que es la más antigua, si se quiere, genoma viral, que es la de Maxi, con el grupo de HIV, es un grupo de investigación muy fuerte en el hospital, con mucha experiencia, y este año, y estoy contenta de ser parte de eso, inauguramos la microbioma, así que estamos mirando el genoma de las bacterias, que tiene también su cuenta bastante específica. Bueno, en este momento, un poco para terminar, el hospital tiene 146 protocolos puestos en REDCAP anuales, que es más o menos el número que finalmente se termina publicando, 50 en producción, 96 en desarrollo, tenemos 21.955 registros, estos son pacientes o observaciones, hoy cargados en REDCAP y empezamos en el 2016, así que piensen que no es tanto tiempo. 309 cuentas de investigadores principal, y bueno, una parte que obvié para no hacerlo tan largo, pero se imaginan que desde que pusimos REDCAP, hasta que logramos que 21.900 pacientes estén cargados, hubo que trabajar muchísimo para enseñarle esto a nuestros colegas, que no es solo la aplicación, lo que se enseña es la cultura de datos, que no necesariamente está instalada, por lo menos en las profesiones médicas, hubo que generar toda esta cultura de que los datos hay que cuidarlos. Así que como verán, hubo un fuerte programa de entrenamiento entre el 2016 y el 2018, donde se hicieron más de 500 capacitaciones en uso de REDCAP y en bases de datos, y hoy tenemos, además del equipo de docencia e investigación, dos administrativas en el hospital, que han realmente mostrado muchísimo interés, y que han desarrollado mucha experiencia en REDCAP, y que también asisten a los colegas, con lo cual eso es para mostrar que si a uno le interesa, va y aprende. Y la otra cosa muy interesante, esto es una distribución de los usuarios de REDCAP por servicios, como verán, la barra roja es el área de laboratorio, que históricamente ha sido siempre la que ha investigado más en el hospital, pero si ustedes se fijan en esa barra rosita de arriba, eso es el ambulatorio. Lograr que los servicios ambulatorios, no sé en los hospitales de doctora, pero en pediatría investiguen, es un desafío enorme, y fíjense cómo nos ha ido el año pasado, y el área de internación acercándose. Y hemos logrado acercar, no sé si hay colegas de las profesiones, pero bueno, yo tengo amigos en todas, sectores más lejanos tradicionalmente en la investigación, como los traumatólogos o los cirujanos, que trabajan mucho pero investigan poco. Bueno, hemos logrado también acercarnos a la investigación. El área de enfermería también creció mucho, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, tenemos muchos desafíos, el RACAP tiene versiones en las cuales hay que mirar, bueno, hablando un poco Laura mencionó el SNOMED, el Garrahan, el SNOMED una de las cosas que hacen es codificar a los niveles altos de CIE-10, bueno, codificación es todo un tema, en pediatría es un desafío enorme, porque los diccionarios de codificación tradicionales tienen menos del 1% de términos pediátricos, así que imagínense dónde vivimos nosotros. Así que ya el año pasado hay un protocolo de investigación que se va a continuar, que es el, ya tenemos una primera versión, del CIE-10 Garrahan, que es el CIE-10 adaptado a incorporando toda la terminología de alta complejidad del hospital Garrahan, no toda, empezamos por las áreas clínicas, y este año vamos a sumar a Oncología e Infecto, que es para que sea un diccionario usable en investigación. La generación de plataformas de datos de genómica y la promoción de estudios punticéntricos, porque la verdad que es una herramienta muy útil para eso. Pero lo último que le quería contar es que toda esta discusión de datos nos dio una oportunidad muy interesante en el hospital, que para mí fue casi lo más divertido para hacer. Que hubo, por ejemplo, contactos entre expertos de la herramienta de distintas áreas, por ejemplo, hay gente de alimentación que va y ayuda a la gente de laboratorio, o viceversa, cuando en condiciones normales los de alimentación y laboratorio no estarían, entonces se empieza a ver expertos en RedCap o expertos en datos que se van colaborando. Y hubo una discusión en muchas áreas, hemos ido a reuniones de servicio, en donde los protocolos nos permitieron pensar a todos qué cosas quiere colectar un servicio para trazar en forma sistemática y de qué manera lo quiere colectar. Y eso también generó una mirada de las prácticas de asistencia. Eso fue una experiencia muy interesante. Bueno, ni hablar de, al estandarizar la metadata, ahora podemos hacer estudios secundarios, se hacen estudios primarios para algunas cosas, y por ejemplo estudios de demografía, del hospital, se pueden usar bases de datos de distintos protocolos del hospital, porque en RedCap esto es muy fácil. y nos permitió también compartir ideas y experiencias y perspectivas sobre cómo investigar. La generación de los templates, por ejemplo la definición de, tuvimos seis meses discutiendo las opciones de género y orientación sexual. ¿Qué poníamos? ¿Qué poníamos? ¿Qué opciones? ¿Para quién? ¿Cómo las definíamos? Y bueno, eso no deja de ser una mirada a los pacientes que recibimos. Así que nos dio muchas más cosas. Así que en definitiva nosotros pensamos que el ser humano cuando trabaja en equipo logra grandes cosas. Muchas gracias. Todo lo que pasa.